Hola chicas de Mimao, hoy os traigo una selección de 5 modelos que no pueden faltar en tu armario esta temporada de primavera-verano Es una selección propia, de acuerdo, la que yo he hecho porque me ha parecido Pero es que seguro que también se convierte en tu selección porque cuando veas estos 5 modelos no te vas a poder resistir Comenzamos con el top 5 Mimao Voy a empezar por el zapato que bueno, que me parece eso, que es un imprescindible en tu armario Que es que lo tienes que tener sí o sí porque le vas a dar mucho juego, le vas a sacar mucho partido Se trata del Urban S, que ya sabéis que lo tenemos disponible en un montón de colores Así que va a combinar el color que elijas con muchísima ropa de tu armario segurísimo Como tiene puntera afilada, estiliza mucho nuestro pie Y además es que es un zapato que no es solo bonito, de calidad, porque es de pie, sino que es muy cómodo ¿Por qué? Por el tacón, que ya hemos dicho, de 6 cm, que es muy ancho, o sea que es súper estable Y por supuesto por la tecnología del confort que usamos en la plantilla, con la gota Ultra Comfort Gel Otro modelo que no puede faltarte es sin duda una sandalia de fiesta He cogido esta sandalia en color dorado porque bueno, que hay más festivo que un metalizado Y porque también al ser de cara a la primavera, al verano, pues con la piel cuando está un poco más morenita Los metalizados hacen mucho contraste y quedan fenomenal Además tiene un tacón de 8 cm, o sea que me va a hacer ir muy alta Pero como yo en mi casa no estoy muy acostumbrada a llevar tacones altos En este caso tengo una plataforma delante de 1,5 cm Por lo tanto la inclinación del pie pues va a ser menor Y por eso esta es mi selección Al tratarse además de piel, sé que es un material que va a cuidar mis pies O sea que estoy totalmente tranquila Y tengo también la gota de Ultra Comfort Gel en la plantilla Al fin y al cabo una de las mejores selecciones en sandalias de fiesta para esta temporada ¿Y qué otro modelo no puede faltar en mi casa? En mi armario pues un calzado plano, por supuesto hemos visto tacones Ahora necesitamos un zapato plano En mi caso he seleccionado el Mocasin Style ¿Por qué? Bueno, porque si os fijáis tiene una piel tan blandita Que bueno, esto se adapta a tu pie y ahora para primavera, verano no agobia en absoluto Y además como es piel transpira, o sea que fenomenal para esta época de calor Pero como a mí me gusta un poquito esto de los brillos y demás He seleccionado este modelo también porque tiene aquí delante este detalle en dorado Entonces bueno, pues hace que sea un Mocasin, ¿no? Más clásico por así decirlo, más para el día a día Pero con este detallito ya también puedo hacer que se convierta en un zapato Pues un poco más elegante Que tengo algún evento y no me apetece ponerme tacones Porque no todos los días me apetece Pues por ejemplo, con una americana y con un traje, ¿no? De vestir, por ejemplo, americana y pantalón o lo que sea Este Mocasin sé que me va a ir fenomenal Y además fijaos lo flexible que es, o sea que comodísimo Y también tenemos en la plantilla la gota Ultra Confort Gel Como veis yo me tiro por la gota porque al final es que es eso Quiero ir comodísima Yo selecciono el rosa porque también me gustan mucho los rosas Solo hay que verme Pero si a ti te gustan otros colores Te los voy a enseñar todos para que elijas el tuyo Y otro modelo que por lo menos yo utilizo un montón en la época de primavera Y luego más adelante en otoño también, la verdad Es una playera blanca Es un calzado que te va a servir tanto pues para un plan más deportivo Efectivamente con un chándal te va perfectamente Pero si dices, no, también quiero pues dar un paseo por la ciudad Pero quiero ponerme un vaquero, pues también Y os adelanto que la semana que viene Vamos a hacer un vídeo de cómo tunear estas zapatillas Cómo pintarlas y al final darles pues un toque diferente Y hacer que sea nuestro Así que suscribíos al canal Porque de verdad ese vídeo no os lo podéis perder Y además también porque he escogido esta playera Bueno, pues porque es muy cómoda, ¿no? Es anti-eslizante Además también tiene una piel muy finita Y la plantilla Memory Absorber Foam Extraíble Por si vosotras necesitáis meter otra plantilla Que adquiere la forma de mi pie Y sé que al final va a ser como una plantilla hecha a medida Y es que además Otra cosa que para mí es súper importante Son muy fáciles de limpiar Y os dejo aquí un vídeo muy chulo, la verdad Para que veáis pues cómo podéis limpiar esta playera blanca Y si decís a mí es que me gustan las playeras Pero es que blancas no las acabo de ver Pues no te preocupes porque te voy a enseñar muchos más colores Y para terminar mi selección ¿Qué he escogido? Bueno, pues he escogido una pieza que me parecía fundamental Tenerla en mi armario Y se trata de una cuña de esparto En este caso la calpe ¿Por qué digo que es fundamental tenerla en mi armario? Bueno, pues porque como a todos nos gustaría tener una obra de arte No un cuadro de un artista de mucho valor colgado en casa Pues igual no podemos Pero sí lo que puedo hacer es tener una pequeña obra de arte en mi armario Por así decirlo, ¿de acuerdo? El esparto ya sabéis 100% artesanal Hecho aquí en España por los mejores artesanos O sea que al final creo que para mi armario aporta muchísimo Porque es una pieza totalmente diferente Y también para apoyar pues esa artesanía Que es tan importante y de tanta calidad ¿De acuerdo? Además, bueno, pues como es de cada primavera-verano Pues al final es una sandalita bastante abierta Con las tiras cruzadas aquí Que van a quedar muy monas Y me van a sujetar perfectamente el pie Y bueno, con la tira del tobillo también voy a ir muy sujeta Y por supuesto, también es muy cómoda Por la plantilla con la gota Ultra Confort Gel En mi caso he cogido la cuña de 6 centímetros Por lo que decíamos antes Que no estoy muy acostumbrada a llevar taconazos Y entonces esta me parece la medida perfecta Para ir con un poquito de altura Pero caminar durante horas Y es que además yo he escogido este color Porque bueno, me parece precioso Pero tenemos muchísimos más Vamos a verlo Esta ha sido mi selección ¡Busca la tuya aquí!